y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno es maravilloso lo que dios puede hacer a través de los medios de comunicación en esta noche al llegar me encontré con una linda dama que está aquí presente con nosotros que ha venido a escuchar la palabra de dios y esta dama de apellido quintero tiene un hijo que es el secretario del cónsul de panamá en shanghai en la china y él está viendo la programación desde allá hermana quintero ¿tuviera bien ponerse en pie para que los hermanos la vean? ¿a dónde está? allá está en la parte de atrás allá la pueden ver ella tuvo a bien conectarme con george su hijo george quintero está en shanghai él le llamó a ella para decirle que venga a escuchar estos temas que los está escuchando a través de los medios de comunicación y yo quiero mandarle un cariñoso saludo a george acabamos de hablar hace un momento y él está al pendiente allá son las 8 de la mañana en shanghai y él está al pendiente de estos temas que están saliendo al aire pero me dio una noticia mucho más hermosa todavía me dijo pastor tengo un doble propósito primero que mi madre conozca este mensaje que yo he escuchado a través de los medios de comunicación me dijo estas palabras como Dios dirige las cosas tan lejos en la china y ahora usted está en mi pueblo en David, en Chiriquí y yo conociendo estos mensajes desde la china pero quiero decirle que en el mes de abril voy a California a bautizarme allá después de haber aceptado este bendito mensaje de salvación me dio esa gran alegría y ese gozo George, ya que nos estás viendo que el Señor te bendiga te guarde y que estos planes Dios permita que puedan llegar a una conclusión y un cumplimiento de acuerdo a la voluntad de Dios para gloria de su nombre y aquí tenemos pues a tu madre en esta noche y estos días que estaremos juntos el Señor le bendiga hermana Pintero gracias a usted bien, quería darles esa noticia porque siempre es bonito saber que el mensaje llega a lugares tan remotos de la tierra sabemos que están en sintonía en esta noche hermanos desde la Argentina hasta Alaska por todas partes de América Latina y también en países tan lejanos como la China sabemos que hay personas al pendiente en Europa y en otros lugares a todos ustedes cordialmente bienvenidos estamos transmitiendo desde la ciudad de David provincia de Chiriquí al norte de la hermosa república de Panamá estuvimos algunos días en la zona también muy especial de la comarca y en esta noche tenemos varios hermanos que nos vienen a acompañar desde la comarca y están con nosotros aquí también hoy compartiendo estuvimos con ellos primero allá en la comarca y ahora ellos nos vienen a acompañar aquí sean todos cordialmente bienvenidos también y también quiero decirles de que Dios está haciendo maravillas donde quiera allá en la comarca el domingo tuvimos el privilegio de bautizar a siete jóvenes para gloria de Cristo Jesús algunos de ellos están aquí en esta noche y ahí veo a uno que está detrás de la cámara como nuestro camarógrafo aquí qué gozo y alegría poder ver a Javier ya trabajando para la obra del Señor ¿verdad? el Señor te bendiga y que siempre tengas esa disposición de servirle al Señor sobre todo habiéndole elegido en los días de tu juventud que el Señor te bendiga sigan orando hermanos porque vamos a ver muchos milagros en esta semana y ese es el propósito por el cual Dios nos trajo aquí que la palabra suya pueda llegar a los corazones y no solamente darnos la información de las cosas que se avecinan sino también ayudarnos en la preparación para encontrarnos en paz y en gozo y alegría cuando el Señor venga cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo como vimos ayer el mundo quedará dividido en dos bandos solamente los que se salven y los que se pierdan eternamente los que se pierdan dice la escritura en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 Apocalipsis 6 versículo 14 en adelante el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie que terrible huir despavoridos en la presencia del Señor dice el apóstol San Pablo escribiendo a los tesalonicenses en su segunda epístola segunda de tesalonicenses en el capítulo uno versículo siete cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder vendrá en llama de fuego para dar retribución pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron ojalá que nosotros estemos en ese grupo quiera Dios que tomemos decisiones en estos días juntos que nos ayuden a estar preparados para poder estar entre aquellos que le den la bienvenida en gloria y no aquellos que tengan que huir despavoridos de su presencia hemos estado estudiando el día de ayer el último sermón profético de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo en el capítulo 24 solo para para mi información sin discriminar a nadie quisiera preguntarles cuántos de los que están aquí no son miembros o simpatizantes de la iglesia adventista del séptimo día pregunto esto antes que me digan porque algunas de las explicaciones que voy a dar en esta noche las voy a hacer más detalladas si usted no tiene conocimiento de la doctrina adventista no es que vengo a predicar doctrina adventista sino doctrina bíblica verdad pero quería saber porque hay muchos adventistas que ya conocen ciertas cosas por su conocimiento bíblico y entonces puedo ir más rápido si la gran mayoría somos adventistas pues enfoco el tema de una manera pero si tenemos muchas personas que no son adventistas en nuestro medio pues quiero favorecerlas a ellas sin discriminar de mis hermanos adventistas verdad cuántos de los que están aquí no son adventistas del séptimo día puedo ver las manos ok un buen número de jóvenes aquí al frente algunos adultos allá otra joven allá en la parte de atrás veo varias visitas en nuestro medio entonces trataré de ser tan amplio como me lo permita el tiempo para tenerlos informados a ustedes de los detalles de las profecías que vamos a estudiar vamos de vuelta a mateo capítulo 24 y repasando el señor jesús les dijo a sus discípulos cuando ellos le mostraron los edificios del templo veis todo esto nada quedará en pie todo será derribado no quedará piedra sobre piedra que no sea volteada los discípulos se imaginaron que tan tremenda catástrofe había de ser la venida de cristo y el fin del mundo y por eso le preguntaron en el versículo 3 de mateo 24 dinos cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y del fin del mundo y en respuesta a esta pregunta jesús les dio una serie de señales así se conocen porque la pregunta fue que señal habrá de tu venida y del fin del mundo y estas señales que jesús les dio habrían de señalarnos cuando la venida del señor está cerca anoche vimos que las señales son como los dolores a la mujer de de parto se sabe aproximadamente cuando va a venir el bebé pero cuando comienzan los dolores de parto se sabe que están en la recta final que ya lo que falta es muy poco y cuando más frecuentes son los dolores y las contracciones más cercano está el momento del alumbramiento y cuando las contracciones son no sólo más frecuentes pero más intensas en el dolor tanto más rápido sabemos que se acerca el momento del desenlace y el nacimiento del bebé Jesús usó esa expresión para referirse a su venida él dijo va a ser como los dolores a la mujer en cinta cuando vean estas cosas sepan ahora sí ya está cerca ya viene y anoche estuvimos estudiando algunas de esas señales que él dejó hay señales en el mundo religioso falsos cristos falsos profetas maestros que engañarían a millones lo primero que Jesús dijo fue mirad que nadie os engañe vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán en el mundo religioso habría confusión engaño por doquier Mateo capítulo 24 y versículo 24 se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán y harán grandes señales y milagros y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que él nos previene del engaño que vendría falsos maestros falsos profetas falsos obradores de milagros que van a predicar en el nombre de Cristo Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 dice el versículo 22 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros noten que van a predicar en el nombre de Cristo van a profetizar en el nombre de Cristo van a echar fuera demonios en el nombre de Cristo y van a hacer milagros en su nombre y entonces les declararé dice Jesús nunca os conocí apartaos de mí obradores de qué de maldad nunca os conocí es decir no son gente que una vez estuvieron con el señor pero que ahora se pierden por haberse apartado de él no 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 Jesús les dice nunca os conocí nunca estuvisteis conmigo pero señor predicamos en tu nombre que engaño tan grande no hay engaño más grande que estar autoengañado y estar tan convencido de que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo en el nombre y por el poder de Cristo para que el señor les diga apártense de mí obradores de maldad por eso el engaño es algo que estaría a la orden del día en el tiempo del fin y lo peor son los auto engañados que creen que están haciendo la obra del señor y esto incluye a muchos líderes religiosos maestros profetas falsos apóstoles y hoy en día el mundo está lleno de gente que pretende recibir información de parte de Dios que son mensajeros suyos y andan predicando en su nombre y hacen milagros les digo algo si estas reuniones se hubieran se hubieran promovido diciendo que viene un gran sanador que hace milagros no lo podríamos haber hecho en este salón tendríamos que haber ido quizás al estadio porque la gente tiene tan grande necesidad pero es tan fácil de engañar con lo sobrenatural con los milagros y la gente busca lo sobrenatural y lo milagroso pero Jesús dice en el versículo 21 ahí mismo no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos así que cuidado porque no todo lo que reluce es oro y no todos los que dicen ser apóstoles maestros profetas enviados misioneros evangelistas ministros del señor son realmente ministros del señor el apóstol pablo tiene palabras bien directas y categóricas al respecto en segunda de corintios segunda de corintios en el capítulo 11 él habla de esta manera versículo 13 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos es decir usan el fraude el engaño que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como alguien ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros los ministros de satanás se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a su sobra ahora que hay dos tipos de engaño uno el que usa a sabienda el fraude y el engaño pero es ministro del diablo y engaña se disfraza y se hace pasar por maestro apóstol profeta de jesucristo el otro que leímos antes es el que está auto engañado cree que él realmente está haciendo la obra del señor porque usa la biblia porque predican el nombre de cristo porque hace milagros y no sabe que su poder viene de otra fuente que terrible por eso lo primero que jesús dijo es mirad que nadie os engaña ya esto lo vimos ayer engaños en el mundo religioso señales que nos dicen el tiempo en que estamos viviendo pero también iba a haber señales en el mundo político guerras rumores de guerras luchas entre naciones pueblos y jesús dijo que cuando esto se multiplique todavía no es el fin porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino es decir va a haber una lucha mundial el siglo pasado pasó a la historia como el siglo de las dos grandes guerras mundiales la primera guerra mundial de 1914 al 1918 y la segunda guerra mundial de 1939 al 45 envueltas todas las naciones del planeta tierra se alistaron o de un lado o del otro pero el mundo entero estaba en guerra de más está decir cuántos millones de personas y muchos no militares sino inocentes perdieron la vida la tierra fue diezmada con esas dos grandes guerras mundiales pero viene una última son tres y la tercera la biblia le llama la gran batalla final del armagedón va a ser tan pero tan impresionante eso está descrito en apocalipsis capítulo 9 versículos 13 hasta el 20 no lo vamos a leer en esta noche pero es impresionante ahí dice y ustedes lo pueden leer que van a morir uno de cada tres habitantes del planeta tierra una tercera parte podemos leer ese versículo apocalipsis capítulo 9 por cierto los temas que estuvimos dando en la comarca tenían que ver con las siete trompetas y una explicación o aplicación escatológica es decir para el tiempo del fin de las siete trompetas porque las siete trompetas son anuncios de castigos que vienen de juicios sobre la tierra y ya sonaron esas siete trompetas en el pasado a lo largo de la historia pero también vuelven a sonar en el tiempo del fin según nos lo explica el en white profetiza para el tiempo del fin para el pueblo adventista del séptimo día ella dice que las trompetas van a volver a sonar justo antes de que se cierre el tiempo de gracia y ahí en apocalipsis capítulo 9 dice el versículo 18 por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los seres humanos por cierto está hablando de un ejército que nunca jamás en la historia de la humanidad se ha visto algo semejante dice el versículo 15 fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año hay una fecha establecida por Dios a fin de matar la tercera parte de los habitantes de la tierra de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones yo oí su número dice Juan ¿saben lo que es un ejército de 200 millones en la primera guerra mundial pelearon más de 300 mil soldados de ambos bandos primera guerra mundial murió más de un millón y medio de personas pero en la segunda guerra mundial el número subió 800 mil soldados envueltos y murieron más de 20 millones de personas pero este ejército va a tener 200 millones y va a morir una tercera parte de los habitantes de la tierra tenemos que hablar de estas cosas porque tenemos que saber cómo poder sobrevivir la gran tribulación que viene sobre el planeta tierra si alguno de ustedes tiene interés en los temas que dimos en la comarca tenemos la serie completa de las siete trompetas en la parte de atrás hay una mesa con distintas series de videos que han sido preparados y editados profesionalmente sobre estos temas y hay una serie los juicios de dios sobre la tierra las siete trompetas trajimos una carpeta con todos los temas escritos pero ya se acabaron allá en la comarca fue el primer lugar que fuimos aquí en panamá y de una vez se acabaron las carpetas aquí hay algunas otras carpetas muy interesantes también trajimos una carpeta sobre los textos difíciles de la biblia y su explicación pero esta noche se acabó la última antes de entrar aquí ya no quedan pero hay algunas otras carpetas muy importantes interesantes y series de temas bueno ese fue el comercial solamente quiero decirles que si tienen interés en el tema de las trompetas y su aplicación para el tiempo del fin tal como lo dice Ellen White en varias citas donde ella dice que las trompetas van a volver a sonar en el futuro son eventos que van a anunciar el cierre del tiempo de gracia y las siete trompetas son impresionantes eventos que van a sacudir al planeta tierra lo que acabamos de leer en apocalipsis 9 es parte de la sexta trompeta la guerra del armagedón está mencionada también en apocalipsis 16 y lo pueden leer apocalipsis 16 dice el versículo 13 y 14 vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso aquí está la tercera guerra mundial todos los países del mundo van a ser engañados por espíritus de demonios que los van a alistar los van a reunir los van a conglomerar para la gran batalla del dios todopoderoso y dice el versículo 15 y aquí vengo como ladrón dice el señor jesús bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió versículo 16 en el lugar que en hebreo se llama armagedón y se llama en hebreo armagedón porque en hebreo ar es monte y maguedón viene de magdad que quiere decir matanza degolladero el monte de la matanza porque va a morir una tercera parte de los habitantes del planeta tierra y usted dice pero por qué todo esto vamos a ir entendiendo estos días que vamos a pasar juntos aquí cuál es el propósito de Dios no crean que él va a causar estas cosas las naciones de la tierra están ávidas para la pelea ahora mismo no está en el aire como mencionábamos anoche el ataque de Irán el contraataque de Estados Unidos es un lugar muy estratégico en medio del mundo árabe si se desata una guerra allí va a envolver al mundo entero yo no sé si esto es lo que lo va a precipitar pero las dos guerras mundiales anteriores hubo un asunto que lo precipitó y luego se envolvió el mundo entero pero definitivamente son cosas muy solemnes que vienen pero repito no es que Dios lo va a hacer las naciones están ávidas para la guerra déjenme leerles aquí en el libro eventos de los últimos días páginas 242 inmediatamente después del párrafo donde Ellen White dice solemnes eventos ocurrirán en el futuro sonará una trompeta tras otra siete trompetas van a sonar una tras otra eso está en la página 242 de eventos de los últimos días una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra pero entonces el próximo párrafo dice cuatro ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes esto está haciendo referencia a lo que está registrado en Apocalipsis capítulo 7 lo pueden buscar Apocalipsis capítulo 7 dice el versículo 1 después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno ni sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro dios así que claramente la palabra de dios nos dice que hay poderosos ángeles que están deteniendo los vientos de tumulto están manteniendo a jaque las naciones mientras dios termina de escoger y señalar a sus hijos déjame decirte y no es mucho ni es exageración decir que puede ser que dios te haya traído a ti aquí en esta noche en este auditorio de esta universidad para que tengas la oportunidad de escuchar su verdad y ser sellado para salvación no estoy exagerando la biblia dice que dios ha escogido salvar a los hombres bueno ahora regreso pero les quiero leer un versículo nomás para que vean cuán importante es cada oportunidad que dios nos da de escuchar la palabra de dios que no debemos tomarlo livianamente tú puedes venir por curiosidad por interés de ver de qué se está hablando pero dios tiene un propósito solemne y divino y no estás aquí por casualidad dios dirige nuestros pasos hay un dios en el cielo que rige nuestra vida dice primera de corintios capítulo uno ya que en la sabiduría de dios el mundo no conoció a dios mediante la sabiduría estamos en un recinto de una casa del saber aquí en david en la universidad autónoma pero dios escogió aquí dice el mundo no conoció a dios a través de la sabiduría no es en una universidad en una casa del saber donde vas aprender acerca de dios ya que en la sabiduría de dios el mundo no conoció a dios mediante la sabiduría agradó a dios esto le agradó a él le plugo a él salvar a los que creen por la locura de la predicación llámale como quieras el apóstol pablo le llama a lo que yo estoy haciendo en esta noche una locura la locura de la predicación pero es el medio que a dios le agrada usar para salvar a los hombres porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios entonces sin saberlo dios se trae aquí pero el proclamar la palabra de dios hace hace que tú escuches la verdad que dios tiene intención de que tú escuches para que tú puedas estar entre los escogidos de dios y los salvados y esto es así como te lo estoy diciendo ahora tú puedes escoger decir no no voy a creer no hay problema dios no obliga a nadie pero no podrás decir que dios no te dio la oportunidad por eso estás aquí volviendo a lo que estábamos diciendo eventos de los últimos días página 242 poderosos ángeles retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de dios sean sellados en sus frentes las naciones del mundo están ávidas por combatir yo no voy a entrar en los pormenores de por qué hay muchos que creen que se necesita una tercera guerra mundial no se lo dicen a la población en general pero la guerra produce mucho dinero hay mucha gente que quiere hacerse rica de los magnates la guerra diezma la población y el mundo entero sabe estamos viviendo en un tiempo de super población y que si sigue el crecimiento numérico de la población como hasta ahora para el año 2050 no va a haber suficiente alimento en el planeta tierra para los seres humanos eso lo sabe todo el mundo y hay muchos que saben o creen que la solución es una guerra masiva si todavía no se ha desatado es porque Dios en su misericordia está deteniendo las naciones cuando se quite diciendo ese poder restrictivo vendrá un tiempo de dificultades y angustia cual nunca fue mortíferos instrumentos bélicos que se habrán inventado interesante cuando ella escribió esto no existían la tecnología militar que existe hoy en día da miedo solo hablar de eso pensar que un hombre en la tierra tiene a su alcance el hacer volar una nación entera con solo apretar un botón sin entrar en hablar de política muchos creen que ese hombre está medio loco me refiero al presidente de los Estados Unidos no estoy diciendo ni lo uno ni lo otro solamente sé que hay mucha gente que teme por lo excéntrico y las decisiones impromptu que toma que el mundo puede estar en peligro lo acabo de leer en las noticias de esta mañana le están haciendo un juicio en Estados Unidos al presidente de los Estados Unidos y el presidente de la casa de representantes dijo este hombre ha puesto en peligro no solo a nuestra nación sino al mundo entero ya no lo dice el pastor Gambetta lo dice el presidente de la casa de representantes eso fue hoy instrumentos mortíferos bélicos que se inventarán causarán una destrucción cual nunca se ha habido barcos serán sepultados en las profundidades con su cargamento viviente todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán lo acabamos de leer en Apocalipsis 13 reunir van los demonios a reunir a todas las naciones de la tierra para la última gran batalla y dice aquí todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos mejor que prestes atención porque esto no es ciencia ficción está en la Biblia vi espíritus inmundos que iban que son espíritus de demonios que iban a los gobernantes de las naciones en el mundo entero para agruparlos y reunirlos para la última gran batalla termina diciendo esta cita todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos solo que al momento están siendo retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla final el armagedón los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma humana podría describirla pero miren el próximo párrafo y aquí une con lo que hemos venido estudiando ayer de Mateo 24 dice así la profecía del salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén lo que vimos anoche va a tener otro cumplimiento eventos de los últimos días página 243 la profecía de Jesús referente al juicio que vendría sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo cumplimiento en lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley lo más triste es que tenían tanto conocimiento era la nación en la tierra que tenía más luz es más nos legaron la nación judía nos legaron la palabra la palabra de Dios de ellos recibimos el antiguo testamento la biblia hebrea y sin embargo cuando vino el mesías que esperaban no lo reconocieron y terminaron siendo aniquilados la ciudad de Jerusalén totalmente destruida y los judíos dispersos por todas partes de la tierra tal como Jesús lo había anunciado vayan a San Lucas capítulo 21 que es el mismo sermón profético de Cristo en el evangelio sinóptico o paralelo San Lucas capítulo 21 dice versículo 20 cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos saber entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estén en Judea huyan a los montes los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no vuelvan a entrar en ella porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones de la tierra y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan miren como lo profetizó Jesús 40 años antes que esto sucediese Jerusalén va a ser destruida cuando la vean rodeada de ejércitos huyan porque su destrucción ha llegado pero háganlo de inmediato si estás fuera de la ciudad no regreses van a caer a filo de espada gracias van a caer a filo de espada y serán dispersados por todas las naciones y así fue y así fue las palabras de Cristo se cumplieron pero vayamos ahora a Mateo 24 donde quedamos pendiente anoche Mateo 24 versículo 15 y vamos a leer casi las mismas palabras con algunos detalles que no estaban en Lucas 21 por eso Dios permitió que tres evangelistas distintos registraran el mismo sermón porque uno agrega ciertos detalles que el otro no contiene y nos ayuda a completar el cuadro dice el versículo 15 de Mateo 24 por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa el que esté fuera de la ciudad en el campo no vuelva atrás para tomar su capa más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si algunos dijere mirad aquí está el Cristo mirad allí está no lo creáis yo les conté ayer de los falsos Cristos justo antes tres años antes de la caída de Jerusalén se levantará se levantaron un montón de falsos Mesías falsos Cristos y decían ese es el Cristo y otros decían no aquel es el Cristo y fueron engañados por montones pero todo eso los llevó solamente a la ruina y a la destrucción final porque cada uno de esos Cristos falsos eran Mesías políticos que llenaban las expectativas de lo que los judíos esperaban como el Mesías uno que los iba a libertar del yugo de los romanos y cada nuevo Cristo o Mesías que apareció levantó al pueblo en insurrección contra el gobierno romano y cuál fue el resultado un ataque tras otro tras otro si ustedes quieren leer leer el fin fatídico de la nación judía un historiador judío de nombre Josefo registró en sus libros las crónicas de las guerras de los judíos con los romanos dos tomos de este tamaño de gruesos con todos los detalles de lo que pasó en los últimos años antes de la destrucción de Jerusalén es impresionante una guerra tras otra porque cada nuevo Mesías que se presentaba falso Cristo reunía gente en torno a él y decía yo soy el Mesías voy a libertar a Jerusalén del yugo de los romanos y venían los romanos y los aplastaban y no solamente mataban al falso Mesías con el montón de gente que seguía y sus ejércitos pero mucha gente inocente moría en esas guerras se llama las guerras de los judíos de él voy a hablar un poquito más Josefo era judío pero vivía en Roma el emperador romano lo mandó a Jerusalén a que él era el reportero oficial del imperio mandado por el emperador romano a mandarle continuamente día con día tenía que mandarle noticias de lo que estaba pasando en Judea y él cumplió fielmente y eventualmente todos esos reportes que él mandaba al emperador romano se copilaron en el libro que ahora lleva por título las guerras de los judíos las crónicas de las guerras de los judíos de Flavio Josefo así se llamaba el historiador de él voy a hablar un poquito más en esta noche les estoy leyendo esto para que ustedes vean como todo se cumplió pero lo que acabamos de leer en eventos de los últimos días dice la profecía del salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo así que eso no se aplica sólo para aquel entonces se aplica para nosotros también sólo que en aquel entonces fueron las guerras contra Israel esta vez va a ser una guerra mundial pero otra vez el Israel de Dios el pueblo que espera la venida del Mesías el pueblo escogido va a ser la mira y la carne de cañón lo leímos anoche seréis perseguidos seréis aborrecidos vendrá tribulación os entregarán unos a otros se entregarán y todo por causa de mi nombre ahí está en Mateo capítulo 24 versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre no te asustes con lo que viene pero está escrito y las palabras del Señor Jesús se cumplieron al pie de la letra Flavio Josefo relató algunas cosas en sus libros que son impresionantes hubo señales inequívocas de que la destrucción de Jerusalén estaba a las puertas Jesús había dicho cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos huida su destrucción ha llegado la ciudad de Jerusalén fue sitiada por el ejército romano al mando del general Cestio Galo en el año 66 de la era cristiana Cestio era el general del ejército de las águilas romanas pero la ciudad no fue destruida de inmediato fue destruida en el año 70 y en esta oportunidad el general era el general Tito que más adelante llegó a ser el emperador Tito pero que entonces era el general del ejército él fue el que finalmente tomó cautiva a la ciudad y a todos sus habitantes y fueron dispersados por todas partes del imperio romano y un millón y medio fueron pasados a filo de espada tal como Jesús lo había dicho ahora esta noche lo que vamos a hablar es de la abominación desoladora porque Jesús dijo por tanto versículo 15 cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes nuevamente Ellen White en el libro conflicto de los siglos que trae mucha historia sumamente interesante el primer capítulo se titula el destino del mundo predicho la pregunta para nosotros es que es la abominación desoladora si Jesús dijo cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda había una señal que la daba el profeta Daniel y esa señal tenía que ser reconocida por los seguidores de Cristo para huir él dijo cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel huyan a los montes el que está en Jerusalén váyase el que esté en el campo no vuelva atrás a entrar a la ciudad dispare el que esté en la azotea no entre ni a su casa a recoger nada huya porque su destrucción viene es justamente Flavio Josefo que no era cristiano sino judío pero no vivía en judea sino en roma pero había sido mandado como reportero del emperador el que registra en el libro las guerras de los judíos en el volumen 2 algo que él le llama recuerden que él no es creyente en Cristo pero él dice por una rara superstición miren como él le llama superstición los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret por cierto nosotros conocemos de Jesús por los escritos del Nuevo Testamento por los evangelios pero fue Jesús un personaje histórico podríamos preguntar fue Tiberio César un personaje histórico fue Nerón un personaje histórico claro que fueron la historia los registra pero muchos decían bueno y por qué la historia no cuenta de Jesús solo la Biblia aquí tenemos un ejemplo y no es el único Flavio Josefo historiador judío reportero del Imperio Romano escriben sus libros históricos las guerras de los judíos por una rara superstición extraña superstición los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret huyeron de la ciudad y ni uno de sus seguidores perdió la vida en la masacre de Jerusalén porque su rabino les había dado instrucciones para que huyesen y siguiendo lo que él les enseñó alcanzaron a evitar la destrucción ahora ese es un dato histórico y lo reconoce un hombre que ni siquiera es cristiano y menciona Jesús de Nazaret y es una mención histórica extra bíblica fuera de la biblia de la existencia de un rabino en judea de nombre Jesús de Nazaret ahí tienen una mención histórica en un libro de historia de aquella época de Jesús de Nazaret pero lo que nos interesa es lo que él dice ni un cristiano perdió la vida en la masacre de Jerusalén ¿por qué? porque su rabino Jesús de Nazaret les había dado instrucciones de que huyesen pero lo que Jesús les había dicho es cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel el que le entienda huyan a los montes ¿qué es la abominación desoladora? ¿qué fue lo que los discípulos vieron que fue la señal para ellos huir? tú puedes decir bueno muy interesante ¿qué tiene que ver eso conmigo ahora? no se olviden el capítulo 24 de Mateo va a tener otro cumplimiento y todas las señales que Jesús dio se van a volver a cumplir es más se están cumpliendo ya como lo vimos anoche también la señal de la abominación desoladora va a ser una señal para nosotros en este tiempo del fin y también va a haber una salida y una huida pero hay una señal que la de el profeta Daniel y nosotros necesitamos entender eso porque si no sabemos la señal no vamos a salvarnos me refiero ahora a salvar la vida para estar vivo cuando Jesús regrese porque va a haber muchos muertos y todos los que no presten atención a la señal de Jesús dada por el profeta Daniel y repetida por Jesús van a caer en manos de la destrucción y cuando venga esa terrible masacre no van a poder salvar su vida o puede ser que salven su vida eterna y son fieles a Dios pero si no salen a tiempo van a caer en las cárceles y muchos van a morir dice de verdad va a haber mártires ya va a haber mártires y van a ser muchos Elena de White explica que muchos van a estar en las cárceles y muchos otros van a ser muertos también el Señor Jesús lo dice entonces vayamos a ver que es la abominación desoladora que fue en aquel entonces y cual va a ser la señal para nosotros hoy en día vuelvo al conflicto de los siglos dice la profecía del Señor Jesucristo referente a la destrucción de Jerusalén entrañaba un doble significado página 28 del conflicto al par que anunciaba la ruina de Jerusalén presagiaba también los horrores del gran día final doble significado doble cumplimiento anuncia la caída de Jerusalén pero también anuncia los horrores del gran día final sigo leyendo y van a producirse señales inequívocas precursoras del espantoso desenlace la hora aciaga llegaría presta y repentinamente y el salvador advirtió a sus discípulos por tanto cuando vierais la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta que está en el lugar santo el que lee entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes mateo 24 versículo 15 16 y san lucas 21 20 y ahora explica ahora viene lo que quieren saber ustedes cuál es la abominación desoladora dice tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado cuando veáis la abominación en el lugar santo tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía a varios estadios más allá de los muros de jerusalén los creyentes en cristo debían huir a un lugar seguro al ver la señal preventiva todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar tanto en tierra de judea como en la propia ciudad de jerusalén el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto fíjense tres veces dice lo mismo con distintas palabras tan pronto como vieran la señal huir al ver la señal preventiva los que querían escapar debían hacerlo sin tardar y luego repite el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto no se sorprendan hermanos cuando venga la señal para nosotros hay que salir de inmediato no va a haber tiempo para pensarla dos veces y ahora lo vamos a ver cómo pasó entonces y cómo va a pasar en nuestros días se dice pero también va a haber una señal sí el señor nos ha dejado una señal para nosotros para este tiempo del fin y esa señal va a ser el momento para salir para huir todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver a recoger las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general vamos a ver donde Daniel habla de la abominación desoladora pero ahora viene lo interesante el libro de Daniel menciona la abominación desoladora tres veces en el libro de Daniel nos interesa ver la que tiene relación con la destrucción de Jerusalén primero y después la que tiene que ver con la relación del tiempo del fin la otra la abominación desoladora tuvo un cumplimiento está en el capítulo 11 de Daniel y en el capítulo 7 de Daniel en el capítulo 8 también 7 y 8 que es la misma mención repito aunque son cuatro menciones dos de las cuatro se refieren a lo mismo pero una se refiere a la destrucción de Jerusalén y la otra se refiere al tiempo del fin vamos a la que se refiere a la destrucción de Jerusalén está en Daniel capítulo 9 Daniel capítulo 9 y esto es sumamente interesante eso es historia ya pasó pero nos enseña para estar preparados cuando venga la señal que se aplica a nosotros esto se conoce como la profecía de las 70 semanas ¿se acuerdan de eso? ok para los que no conocen la profecía de las 70 semanas el libro de Daniel da una profecía de tiempo exacto y es la profecía más larga de toda la Biblia pero con fecha exacta una profecía es anunciar de antemano lo que va a suceder eso es profecía pero las profecías de la Biblia son tan exactas que algunas de ellas traen fecha y se cumplen exacto en la fecha pero fueron escritas en algunos casos cientos de años y en otros casos miles de años de anticipación y sin embargo se cumplen en la fecha señalada señalada es impresionante la profecía más larga de todas con fecha exacta se conoce como la profecía de los 2300 días pero en lenguaje profético son 2300 años esa profecía que por cierto llega hasta nuestra era y trae fecha exacta tiene una primera parte esa profecía tiene que ver con el Mesías y tiene que ver con la obra del Mesías en su primera fase del plan de redención en esta tierra cuando él vino a morir por nosotros pero también en la última fase del plan de redención en el juicio final en el cielo es todo lo que puedo explicarles ahora de esta profecía la primera parte de esa profecía que son las 70 semanas tienen que ver con la muerte de Cristo y da la fecha exacta en que Cristo iba a morir 600 años antes de que Cristo naciera esa misma profecía de las 70 semanas que está en Daniel 9 también habla de la destrucción de Jerusalén y esa es la que nos interesa porque ahí se menciona la señal del profeta Daniel de la abominación desoladora dice así Daniel capítulo 9 versículo 24 setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación para poner fin al pecado para expiar la iniquidad para traer la justicia perdura perdurable para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías ahora sigo porque ahí viene lo de la abominación desoladora en ese versículo en la segunda parte pero cuando estamos hablando de semanas siete semanas sesenta y dos semanas estamos hablando de semanas de años repito cuando hablamos de setenta semanas estamos hablando de setenta semanas de años usted dice que son semanas de años para la mente judía ellos estaban muy familiarizados con esto porque lo repetían cada siete años había una semana de años y contaban las semanas de años para celebrar al completarse siete semanas de años o sea cuarenta y nueve años venía el jubileo y cada cincuenta años celebraban eso y contaban no solo las semanas de siete días como las contamos nosotros pero también contaban las semanas de años así que ellos no tenían problema en entender que esto estaba hablando de semanas de años si quieren leer un versículo yo no estoy explicando esta noche la profecía solo estoy haciendo mención para llegar a la destrucción de jerusalén y a la abominación desoladora pero si quieren leer un versículo sobre semanas de años hay muchos en la biblia lo pueden leer en el libro de levítico en el capítulo 25 levítico 25 dice así jehová versículo 1 en adelante jehová habló a moisés en el monte de sinaí diciendo habla los hijos de israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy la tierra de canaán la tierra guardará reposo para jehová la tierra guardará reposo seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos pero el séptimo año la tierra tendrá descanso reposo para jehová no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña seis años se trabaja la tierra se la siembra pero el séptimo año no se siembra la tierra la tierra descansa ahora eso es lo mismo que la semana seis días trabajas el séptimo día descansa sigan leyendo versículo 8 contarás siete semanas de años bien que interesante siete semanas de años siete veces siete años ahí te explica lo que son las semanas de años siete semanas de años son siete veces siete años así como una semana tiene siete días una semana de años tiene siete años sencillo de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años siete por siete cuarenta y nueve aquí ustedes ven el concepto de semanas de años de eso está hablando Daniel capítulo 9 setenta semanas de años y setenta por ciento son cuatrocientos noventa semanas de años quedó claro el concepto aunque no estamos estudiando esa profecía quería que ustedes lo capten porque la misma profecía dice desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas de años y sesenta y dos semanas de años es decir en total sesenta y nueve semanas de años cuatrocientos ochenta y tres años iban a pasar desde que se diera la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén cuando Daniel escribió esto él estaba cautivo en Babilonia la ciudad de Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor rey de Babilonia y los judíos estaban cautivos en Babilonia pero iba a venir la orden que la dio el rey Ciro el primer o el segundo rey de los medos y los persas Ciro el grande dio la orden para que los judíos pudieran regresar a Jerusalén y el rey Artajerges desde los medos y los persas también conocido como Azuero o Artajerges fue el que dio la orden para restaurar y redificar la ciudad de Jerusalén desde que se dio esa orden y ese es un dato histórico un decreto que da el emperador persa el rey de Persia dio la orden y la historia confirma cuál fue el séptimo año del rey Artajerges en que se dio esa orden y usted comienza a contar allí y le sale exactamente 483 años 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías cuando fue ungido el bautismo de Cristo ahora terminamos el versículo vamos de vuelta a Daniel capítulo 9 yo sé que estamos tomando un poquito de tiempo en esto no era mi propósito no es mi propósito estudiar esta profecía pero es muy interesante miren lo que dice y después de las 62 semanas es decir vienen 7 primero y después 62 más 69 y después de las 7 y las 62 semanas versículo 26 se quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las desbastaciones que interesante el pueblo de un príncipe que ha de venir y esto va a ser después que se le quite la vida al Mesías después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad de Jerusalén y el santuario y su fin será con inundación inundación de ejércitos se refiere porque en la biblia los profetas del antiguo testamento hablaban de la invasión de los ejércitos como inundación la palabra inundación es inundación de ejércitos su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las desbastaciones entonces el pueblo de un príncipe que ha de venir quien fue el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén no la primera vez esa fue Nabucodonosor pero quienes fueron los que destruyeron Jerusalén lo acabo de decir hace un momento quienes fueron los romanos pero fíjense los detalles de la profecía el pueblo de un príncipe porque usa la palabra príncipe que es príncipe justamente un príncipe es el que todavía no ha llegado a ser el rey pero está en camino de llegar a ser un detalle sumamente interesante porque el general Tito que destruyó la ciudad de Jerusalén en ese momento era general del ejército y era príncipe y llegó a ser el próximo emperador romano pero todavía no lo era ese es un detalle muy interesante el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación de ejércitos hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y ahora viene el versículo que menciona la abominación desoladora recuerden eran 70 semanas 7 y 62 no hablé de las primeras 7 también tienen un cumplimiento exacto con 49 años y aquí explica lo que era pero no lo voy a tocar en esta noche dice y por otra semana versículo 27 confirmará el pacto con muchos la confirmación del pacto este es el nuevo pacto que Jesús dijo este es el nuevo pacto en mi sangre para remisión de pecados por otra semana en la última semana que quedan de las 70 con 7 y 69 pero en la semana que queda confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana de años hará cesar el sacrificio y la ofrenda la mitad de la semana son 3 años y medio si la semana son 7 años la mitad son 3 años y medio Jesús fue ungido y exactamente a los 3 años y medio después de su bautismo se le quitó la vida y cuando digo exacto es sumamente interesante otra vez no es mi propósito explicar esto en esta noche pero cuando uno estudia esta profecía se queda pasmado porque el ungimiento de Cristo cuando el Espíritu Santo descendió sobre él fue en el momento de su bautismo ungido como Mesías eso lo dice Hechos 10 versículo 38 como Jesús de Nazaret fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo Jesús murió exactamente 3 años y medio al día exacto después de haber sido bautizado se dice como lo sabemos bueno sabemos cuando murió Cristo él murió un día de Pascua que era una fiesta judía ese día era el 14 de Nisan Nisan es el primer mes del calendario hebreo no corresponde a enero el calendario hebreo comienza en la primavera y el 14 del primer mes era día de Pascua y Cristo murió en un día de Pascua cuando se mataba el Cordero Pascual es más no solo murió un 14 de Nisan pero murió a la hora que se mataba el Cordero Pascual exactamente 3 años y medio después de su autismo la Pascua cae el 14 de Nisan si usted cuenta hacia atrás 3 años y medio lo va a llevar exactamente al primer día de la fiesta de los tabernáculos o cabañas repito la fiesta de los tabernáculos o cabañas se celebraba por 7 días comenzando el 15 del séptimo mes y si usted cuenta del 15 del séptimo mes un año llega hasta el 15 del año siguiente y luego cuenta 2 y luego cuenta 3 hasta el 15 del séptimo mes pero si son 3 y medio hay que sumarle 6 meses más del séptimo mes 7 8 9 10 11 12 y un mes más sería el primero del próximo año pero a la mitad de los 3 años y medio porque usted tiene 3 y luego cuenta 6 meses más los lleva al 14 del primer mes que se cumplen los 1260 días de los 3 años y medio me expliqué si tuviera una pizarra se los pongo dibujado ¿verdad? pero repito desde el momento de su bautizo que es el 15 del séptimo mes primer día de la fiesta de los tabernáculos usted cuenta al 15 un año al 15 del séptimo mes dos años y al 15 del tercer año son 3 años y luego le suma 6 meses más como estamos en el séptimo mes al 15 cuenta octavo noveno décimo undécimo duodécimo y luego el primer mes del próximo año que es Nissan pero se cumplen el 14 no el 15 porque el 15 ya sería el día siguiente ¿verdad? se terminan exactamente los tres años y medio el 14 del primer mes ahora esto tiene un significado sumamente interesante repito no es mi propósito hablar de esto pero es tan tan interesante porque Cristo fue bautizado dice la Biblia cuando tenía 30 años de edad el simbolismo del sacerdocio cuando él fue ungido por el Espíritu Santo era que todo varón de la tribu de Leví que iba a ejercer en el sacerdocio tenía que presentarse en el templo al cumplir los 30 años de edad y Cristo cumplió los 30 años de edad y se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado por él en el río Jordán ¿cuándo? al cumplir los 30 años es decir que eso me dice a mí cuando nació Jesús cuento 30 años para atrás y me da la fecha del nacimiento de Cristo pero no es en diciembre es en el séptimo mes del calendario hebreo el nacimiento de Cristo no fue en diciembre fue en el mes de octubre que él nació y eso lo podemos sacar de tres maneras distintas en la Biblia la gente dice no se sabe el nacimiento de Cristo lo celebra en el 25 de diciembre es cierto la iglesia católica dice no sabemos el nacimiento de Cristo pero se ha escogido el día en que en el mundo romano se celebraba el nacimiento del dios sol para hacerlo el nacimiento del sol de justicia que es Cristo el catolicismo romano adoptó la fecha del 25 de diciembre para el nacimiento de Cristo pero él nació en el primer día de la fiesta de los tabernáculos ahora esto que a ustedes les parece un detalle que quizás no viene al punto tiene mucha importancia con la abominación desoladora y la destrucción de Jerusalén se dice ¿por qué? porque resulta que la destrucción de Jerusalén fue un día de Pascua pero el sitio de Jerusalén fue exactamente tres años y medio antes por Setio Galo el primer día de la fiesta de los tabernáculos se vuelve a repetir el patrón de 1260 días exactos bueno habiendo explicado eso ahora vamos a ver Cristo muere a la mitad de la semana de años es decir el 14 de Nisan del año 34 del año 31 perdón según la profecía después de haberle quitado la vida al Mesías el pueblo de un príncipe que había de venir destruiría la ciudad y el santuario me detengo un momentito más en esto porque es un dato interesantísimo los judíos la nación judía hasta el día de hoy no acepta a Yahshua como el Mesías Yahshua es el nombre de Jesús en hebreo nunca le diga a usted a un judío Jesús porque en hebreo su nombre es Yahshua y es un nombre de alguien que vivió un nombre histórico su nombre era Yahshua traducido al griego Jesús y al español Jesús los judíos no creen que Jesús fue el Mesías por eso fueron engañados por un montón de otros falsos Mesías porque no aceptaron al verdadero hasta el día de hoy están esperando la venida del Mesías los judíos saben ustedes que Jerusalén la vieja la antigua ciudad de Jerusalén tiene un muro y ese muro tiene doce puertas pero hay una de las doce puertas que está frente al monte de los olivos se acuerdan que anoche les hablé del monte de los olivos y como desde ahí se ve el templo bueno hoy en día es la mezquita verdad pero donde estaba el templo justamente allí en el muro de la ciudad hay una puerta que se llama la puerta dorada esa puerta hasta el día de hoy está cerrada con bloques de piedra solamente tiene marcada la puerta pero está completamente cerrada la puerta dorada o la puerta de oro le llaman los judíos los rabinos judíos dicen que esa puerta se va a abrir cuando venga el mesías y el mesías va a inaugurar esa puerta de jerusalén y él va a entrar por esa puerta al templo porque esa puerta es la única que tiene entrada directa a la emplanada de lo que era el templo antes de jerusalén por eso no se usa está cerrada porque nadie puede entrar directamente al templo a la zona del templo les cuento esto porque los judíos hasta el día de hoy están esperando la venida del mesías y ellos dicen que entonces se va a abrir la puerta dorada que triste a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero hay una profecía en el libro de daniel que ha convencido a más judíos que cualquier otro pasaje de las escrituras de que jesús es el mesías verdadero y ese versículo es el que acabamos de leer se quitará la vida al mesías versículo 26 después de las 62 semanas se quitará la vida al mesías y el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario miren que sencillo es poner a un judío a pensar y hacerle una pregunta que jamás te va a poder contestar sin reconocer que jesús es el mesías yo he usado este versículo de la biblia judía en hebreo para traer al conocimiento y a la aceptación de cristo como mesías y he visto a más de un judío reconocer que según la biblia hebrea jesús es el mesías y saben por qué usted solamente tiene que preguntarle a un judío este este versículo que dice aquí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario esto ya pasó o va a pasar y todo judío te va a decir oh no la ciudad de jerusalén y el templo fue destruido y tú le dices cuando fue destruido quien lo destruyó fue en el año 70 por el emperador tito que destruyó el templo y la ciudad de jerusalén y desde entonces los judíos hemos estado dispersos por todas partes del mundo ah entonces la ciudad ya fue destruida el templo fue destruido si fue el segundo templo que fue destruido el primero lo destruyó Nabucodonosor y entonces viene la pregunta matadora y como dice aquí que después de la muerte del mesías se destruiría la ciudad de jerusalén y el templo si ya se destruyó la jerusalén y el templo y todavía no hay templo porque no hay templo lo que hay es una mezquita árabe no hay templo está destruido pero tu biblia tu tanak porque así se dice en hebreo la sagrada escritura tu tanak dice que después de la muerte del mesías sería destruida la ciudad de jerusalén entonces como ustedes dicen que todavía no ha venido el mesías pero ya la ciudad fue destruida y el templo también el judío no le puede contestar eso es más ni un rabino judío lo puede contestar saben lo que han hecho los judíos un rabino judío cuyos escritos están incluidos en el talmud el talmud son los comentarios del antiguo testamento por rabinos comentarios y ellos los consideran tan sagrados como la misma tanak como la misma biblia el talmud la enseñanza del talmud es que él es un libro cerrado que no se debe leer porque Dios lo cerró y lo selló y que cualquiera que se atreva a leer del capítulo 9 al 12 de Daniel tiene la maldición de Dios y dice el rabino será destruido será descuartizado sus hijos serán muertos será maldito y su descendencia será borrada de la historia y del mundo si se atreve a tratar de explicar Daniel capítulo 9 claro se basan en un versículo del capítulo 12 que dice en el versículo 4 pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin ahí está Dios le dijo a Daniel que cerrar el libro y sellara sus palabras hasta el tiempo del fin nuevamente Daniel capítulo 12 y ahora si me interesa leer este versículo muy interesante versículo 8 yo oí mas no entendí y dije señor mío cual será el fin de estas cosas y el respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin otra vez no se iban a entender hasta el tiempo del fin versículo 10 muchos eran limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta que se establezca la abominación desoladora habrá 1290 días bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días oh aquí está mencionada la abominación desoladora dejemos la pendiente ahí y vamos de vuelta al capítulo 9 de Daniel el capítulo 9 de Daniel habla de la destrucción de Jerusalén y del templo dice que la vida del mesías sería quitada y que a la mitad de la semana de años haría cesar el sacrificio y la ofrenda el sacrificio por el pescado y la ofrenda por el pecado que representaban al mesías que vendría a pagar por nuestros pecados caduca cesa con la muerte de Cristo que es el verdadero sacrificio por el pecado ahora terminemos el versículo 27 del capítulo 9 y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda esa es la muerte de Cristo después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador aquí está hablando que va a venir con la muchedumbre de las abominaciones el desolador el desolador es Roma pero viene con la muchedumbre de las abominaciones Jesús dijo cuando veáis la abominación que habló el profeta Daniel huyan que era lo que traía Roma que era abominaciones por cierto nuestra biblia lo traduce de esta manera quisiera preguntarles a todos los que están aquí si alguno tiene una biblia una versión distinta que diga un poquito diferente abran por favor todos sus biblias en Daniel 9 27 y a ver si alguien en su biblia tiene la traducción de Reina Valera del 2020 o puede ser alguna otra biblia que lo traduce diferente a esa parte del versículo me interesa la segunda parte del versículo después de la palabra sacrificio y la ofrenda lo que sigue de allí alguien tiene una biblia que diga algo distinto chequenlo rápidamente Daniel 9 27 lean y vean si dice lo mismo no me lo diga pero si dice diferente dígamelo nadie tiene una versión distinta nadie tiene Reina Valera del 2000 a ver Ruilova por favor gracias es muy parecida a esta la que estoy buscando es Reina Valera del 2000 alguien la tiene esa nomás varía una o dos palabras aquí está esa misma debe ser ahí está esa misma ven para aquí tráeme tu biblia tráeme tu biblia esta es Reina Valera del 2000 ok vamos a leer ahora el versículo entero tú lo quieres leer desde el comienzo y en otra semana confirmó el pacto a muchos y a la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda y sobre el ala y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretará caída sobre el desolador muchas gracias me las prestas por un momento te puedes quedar aquí ahorita te la doy les vuelvo a leer dice en otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador ahora qué diferente es esta de esa porque ahí dice después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador pero aquí dice sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora la última parte del versículo es igual ahí dice hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador y aquí dice hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador así que la última parte es lo mismo pero la parte que varía es que dice sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora muchas muchas gracias como es tu nombre yariela gracias yariela fíjense que ahí dice no sé si encontraste esa versión en el internet sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora ahora escuchen porque tan diferente porque la misma biblia reina valera la traduce como la mayoría de ustedes tienen que es lo mismo que está aquí con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador pero en esa biblia dice sobre el ala del templo ni se parece a lo que dice ahí uno ejecutará la abominación desoladora de dónde sacaron el ala del templo si aquí no está mencionado eso será que hay dos biblias distintas es la misma traducción del hebreo y es la misma reina valera no más que en el año 2000 le cambiaron la traducción por qué ok ese servidor es maestro de hebreo leo la biblia en hebreo enseñé por muchos años fui el director de la facultad de teología en la universidad adventista en costa rica hace años atrás y ahora soy el director de la facultad de teología en la universidad latinoamericana de california por cierto tengo un alumno mío aquí y es el que está sentado allí ese tomó hebreo conmigo también cuando me puse a investigar esto en el idioma hebreo dije por qué esa diferencia en la traducción y descubrí algo sumamente interesante la palabra ea goyim que se usa allí no para abominación ni para desoladora sino para muchedumbre se traduce allí goyim quiere decir una de las acepciones de la palabra es gentes o muchedumbres y está traducida correcta en reina valera del 60 pero resulta que la misma palabra goyim tiene un significado particular que el nuevo testamento lo confirma porque el judío entendía que era goyim la palabra quiere decir muchedumbre nación gentes pero goyim se refería a un lugar en el templo que se llamaba goyim fíjense la misma palabra tiene dos significados gente o muchedumbres pero también un lugar en el templo que se llama goyim y goyim quiere decir naciones en contraste con el pueblo de israel se traduce gentiles las naciones son los que no son judíos entonces la palabra muchedumbre también tiene una acepción que quiere decir un lugar en el templo que se llama goyim muchedumbres ahora vean como jesús hizo referencia y citó esta profecía en su sermón profético ya lo leímos en mateo 24 15 cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel jesús entendió perfectamente que la abominación desoladora estaba o iba a estar puesta en el lugar santo pero en reina valera del 60 dice que el desolador vendría con la muchedumbre de la de la a ver ponme otra vez de vuelta si el 27 y con la muchedumbre de las desolaciones vendrá el desolador ahí está con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador pero jesús dice cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora era de que habló el profeta daniel quiere decir que jesús estaba entendiendo la palabra goyem en hebreo como el lugar del templo porque él dijo cuando vierais en el lugar santo la abominación desoladora es decir la palabra tiene dos significados una quiere decir gentiles o naciones pero también hay un lugar en el templo que se llama goyem porque solamente al templo judío podían entrar los judíos circuncidados los que no eran circuncidados tenían que ir al ala del templo que se llamaba de los goyem de la muchedumbre de los gentiles no podían ingresar al templo pero había una sección donde ellos podían adorar aún no siendo circuncidados no siendo judíos en el templo de jerusalén y ese lugar estaba detrás del muro era una sección donde podían venir los no judíos adorar en el templo de jerusalén y estaba más allá del muro ahora les vuelvo al conflicto de los siglos y ahora todo hace sentido miren lo que dice tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros algo se iba a clavar que se llama la abominación desoladora más allá de los muros en el suelo sagrado ese es el lugar que se llama goyim el lugar de los gentiles o de las naciones así que tanto reina valera del 60 está correcto como reina valera del 2000 que dice en el ala del templo uno establecerá la abominación desoladora como Jesús que dice cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo y elena de juay dice que ese lugar santo se extendía detrás del muro del templo varios estadios y era la corte de los gentiles así se llamaba la corte o el ala de los gentiles así que cuando tradujeron rey la barrera del 2000 lo tradujeron correctamente en el ala del templo porque así se llamaban el lugar para los gentiles goyen pero reina valera el que lo tradujo no estaba pensando como judío y estaba pensando en el significado de la palabra goyen y puso muchedumbre pero ese lugar en el templo solamente alguien que conocía el templo sabía que había un lugar que se llamaba la corte de las muchedumbres o de los gentiles esto me da la solución a todo esto que parece una contradicción y no es ninguna es exacta y jesús lo entendió correctamente él dijo que en el lugar santo del templo que está más allá de los muros que es el lugar de los de las naciones de las muchedumbres donde no están los judíos sino los no judíos en esa parte de afuera se iba a establecer la abominación desoladora y que es la abominación desoladora que es ya lo leí si lo captaron ya saben lo que es la abominación desoladora les vuelvo a leer y ahora presten atención tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía a varios estadios estadios una medida más allá de los muros los creyentes en cristo debían huir a un lugar seguro al ver la señal diva todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar la señal era que en el lugar santo se iba a poner la abominación desoladora y que era la abominación desoladora la biblia asoladora se entiende es lo que causa asolamiento es decir lo causa el asolador el asolador es Roma que viene a destruir el lugar santo viene a destruir el santuario y viene a destruir la ciudad de Jerusalén pero trae consigo la abominación que causa asolamiento la abominación es algo que es abominable y que profana el lugar santo y lo que profana el lugar santo son los estandartes del ejército romano porque los estandartes estandarte quiere decir bandera traían los símbolos idólatras paganos la bandera del ejército romano la bandera del ejército romano estaba en un mástil el palo donde se colocaba la bandera era alto y en la parte de arriba traía ok oh aquí exactamente ok aquí la ven esto es un mástil exactamente como este era el mástil donde se ponía la bandera del imperio romano el estandarte arriba tenía una bola de oro y un águila esto que ustedes están viendo es un símbolo romano pero también los Estados Unidos usan lo mismo en su bandera y Panamá usa lo mismo en su bandera de donde viene una bola de oro y un águila arriba los romanos peleaban bajo el estandarte de su dios principal que es el dios sol representado por la bola dorada pero arriba de la bola dorada estaba el águila que también es símbolo del dios sol en la concepción esotérica de los romanos pero también era símbolo del batallón romano llamado las águilas romanas así se llamaba el batallón las águilas romanas nunca salían a la batalla sin llevar el estandarte al frente porque era la protección del dios sol sobre ellos pero en lugar de estar la bandera colgando al costado de aquí de la bola salían dos cordeles uno a un lado y el otro al otro lado y se ataban en la punta en ambas puntas de un palo que lo atravesaba es decir de aquí salía un cordel de aquí salía otro cordel y un palo lo atravesaba haciendo una cruz y de ese palo atravesado se colgaba la bandera para que en lugar de quedar flácida al costado quedara recta y abierta y se pudiera ver la bandera entera porque estaba no doblada al costado sino abierta y colgada desde el palo que lo atravesaba ¿me expliqué? ok debajo de esto si no está en la bandera panameña ni en la bandera americana debajo de la bola dorada que es símbolo del dios sol mitra entre los romanos estaba el símbolo de la diosa luna una luna en creciente abajo del sol los dos dioses principales de los romanos el sol y la luna pero luego la bandera en sí tenía la esfigie del emperador que era dorado como si fuera dios así que vean el águila símbolo del dios sol el sol en la bola dorada la luna van tres símbolos idolatras luego la esfigie del emperador que era dorado como el representante del dios sol y se le prendía incienso al emperador era símbolo del imperio pero debajo estaba el nombre del emperador césar césar augusto y su título oficial que era pontifis maximus romanus en latín pontifis maximus romanus así esa es la bandera del imperio romano la esfigie del emperador y abajo pontifis maximus romanus eso es latín en español es sumo pontífice romano sumo pontífice romano era el título de todos los emperadores romanos también es un título blasfemo y les voy a explicar por qué pero aparte de eso hay seis símbolos paganos el águila el sol la luna la esfigie del emperador el título del emperador sumo pontífice romano y finalmente la cruz los dos palos cruzados en latín crux crux pero es una letra tanto del latín como en varios otros idiomas en el hebreo en el arameo en el caldeo en el súmero en el acabio la letra que se hace con una cruz se llama tau y es símbolo de una cruz pero es la letra con que comienza el nombre del dios babilónico tamuz que es el dios redentor entre los babilónicos ese dios se pasó a todos los imperios que siguieron entre los medos persas entre los griegos y entre los romanos y es el dios redentor y la tau es símbolo del dios redentor de entre los romanos porque se creía que el emperador era el representante de dios que se encarnaba en esta tierra y era el que redimía al pueblo romano seis símbolos idolátricos por eso Ellen White dice tan pronto como los estandartes romanos de idólatras del ejército romano se clavaran en el suelo sagrado que fue lo que pasó y ahora les cuento rápidamente porque el tiempo se nos fue cestio galo es más se los voy a leer directamente de aquí porque está cortita la cita dice ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente la señal prometida cuando vierais a Jerusalén cercada de ejércitos había dicho Jesús sabed entonces que su destrucción ha llegado cuando vierais la abominación desoladora puesta en el lugar santo dijo Jesús entonces los que estuviesen en Judea debían de huir a los montes y los que estaban en Jerusalén salir de ella después que los soldados romanos al mando del general Sestio Galo rodearon y sitiaron la ciudad abandonaron en forma repentina después de varios días de sitiar la ciudad de una manera inesperada emprendieron la retirada y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque los sitiados los judíos estaban a punto de rentirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello pero dejó clavada la bandera no habían podido tomar la ciudad por los muros habían violado o se habían metido detrás del muro pensando que era el muro de la ciudad y resulta que era el muro de la corte de los gentiles y cuando se metieron ahí se encontraron que había otro muro que dividía cuando se retiran dejan la bandera clavada dentro del muro de la corte de los gentiles es decir de la corte de la muchedumbre que era lugar sagrado la bandera idólatra que era el símbolo del dios sol pero era como decir me voy pero aquí queda mi bandera la dejaron clavada como diciendo regreso los judíos sigue diciendo pensaron que la mano de dios los estaba ayudando y cuando vieron que el ejército romano emprendía la retirada salieron corriendo tras ellos dice aquí la misericordia previsora de dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de jesús y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir de inmediato conforme a las indicaciones dadas por el maestro los sucesos se desarrollaron de un modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos habiéndose retirado cestio los judíos hicieron una salida para perseguirle a la retaguardia entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso cuando los judíos salieron a perseguir el ejército romano pensando Dios nos dio la victoria se escaparon se fueron los romanos salieron rápido y dejaron las puertas de jerusalén abiertas los judíos estaban dentro de la ciudad rodeados por el ejército cuando el ejército se retira los judíos abren las puertas ya después que estaban lejos y salen apresurados a correrlos pero los cristianos que estaban dentro no fueron a correr a los romanos vieron las puertas abiertas vieron cuando se clavó el estandarte y emprendieron la retirada dijeron ¡ahí está! primero la señal era cuando vienes a la ciudad rodeada de ejércitos sabed que su destrucción ha llegado perdonen que me pasé un poquito del tiempo hay un bus que tiene que salir y tienen que irse nos da mucho gusto haberles tenido aquí ya voy a terminar para los demás que tienen otro tipo de transporte ¿verdad? bueno dos señales fueron primero la ciudad rodeada de ejércitos y segundo el estandarte romano la abominación desoladora dejaron las puertas abiertas los judíos se fueron a correr a los romanos y los cristianos patita ¿para qué te quiero? a correr como les dijo Jesús si hubieran esperado poquito tiempo los judíos hubieran regresado hubieran cerrado las puertas y ningún cristiano podría haber salido tuvieron una ventana abierta de cortito tiempo para huir y Dios lo previó de esa manera y les dio la oportunidad de escapar ahora eso pasó entonces ni un cristiano perdió la vida los ejércitos volvieron tres años tres años y medio más tarde al mando del general Tito y esa vez no hubo retirada la masacre fue ya hablé anoche de esto espantosa aquí lo describe el conflicto de los siglos la sangre de los judíos corría en las calles de Jerusalén y escogieron una fiesta donde de toda la nación habían venido a adorar a Jerusalén normalmente la ciudad de Jerusalén tenía 50.000 habitantes más o menos en la época de Cristo 50.000 habitantes pero en ese momento había más de dos millones de judíos celebrando la fiesta todos estaban allí y los romanos estratégicamente los agarraron todos dentro de la ciudad un millón y medio de judíos perdieron la vida ese día fatídico saben hermanos no sólo chorreaba y corría la calle como un río en un día de lluvia las calles empedradas las mismas calles donde habían llevado a Jesús cargando la cruz donde su sangre fue derramada donde Jesús dijo no lloréis por mí a las madres de Jerusalén llorad por vosotras y por vuestros hijos las mismas calles ahora se transformaron en ríos de sangre muchos judíos se refugiaron dentro del templo pensando que los romanos iban a respetar el templo y por cierto Tito quiso respetar el templo porque tenía órdenes del emperador de no destruir el templo recuerden que el emperador había contribuido con los mármoles para el templo y era la segunda edificación más grande en todo el imperio romano y era un orgullo no sólo de los judíos sino también de los romanos no la quería destruir y Tito había dado órdenes que no tocaran el templo y se respetó hasta lo último pero un soldado echó una tea prendida porque vio que el montón de judíos miles de judíos se habían metido dentro del templo y mientras ellos mataban las calles y degollaban y clavaban cuchillos y espadas porque fueron pasados a espadas había un montón de judíos dentro del templo que ya no entraba la gente estaban amontonadas y comenzaron a matar en las afueras del templo y comenzaron a matar los que estaban en las escalinatas y en todo el alrededor del templo y mataron tantos judíos que los romanos pisaban arriba de medio metro de cadáveres alrededor del templo y las escalinatas para seguir matando pero un soldado como vio que los judíos se habían metido ahí adentro y tenían la orden de no profanar el templo los romanos por el general Tito se le ocurrió la brillante idea de prender una tea agarró un pedazo de tanto lo ató en un palo lo mojó en algún líquido inflamable y le prendió fuego y lo tiró dentro del templo porque él sabía que al caer el fuego allá adentro la gente iba a salir como rata por los tirantes ¿verdad? y así fue cuando cayó el fuego allá adentro los judíos comenzaron a salir porque pues estaba un fuego encendido les había caído encima la tea y se comenzaron a encender las ropas de los judíos y huyeron encendidos fuera pero la tea siguió encendiando y se prendió fuego porque el templo a pesar de que por fuera era todo piedra y los romanos nunca habían estado dentro del templo porque estaba prohibido a un gentil entrar al templo jamás alguien había entrado en el templo no sabían que adentro era todo recubierto de madera de cedro pero cubierto con lámina de oro adentro era madera afuera era mármol recubierto de oro por dentro el oro se calentó se derritió se prendió la madera y se incendió todo y ya les conté ayer como después que terminaron de matar a todos los judíos y tomar los prisioneros y llevarlos cautivos los soldados desmantelaron el templo piedra por piedra porque se quemó el maderamen y se chorreó el oro que tenía por dentro entre medio de todas las piedras y sacaron hasta la última piedra para recoger el oro y por eso no quedó piedra sobre piedra ahora les cuento esto hermanos para que ustedes entiendan como las palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra pero esto tiene otro cumplimiento Daniel 9 habla de la abominación desoladora y si me tomé tiempo de explicarle por qué la diferencia entre una versión y otra hasta que creo que todos entendimos que está hablando de lo que acabamos de explicar ¿verdad? bueno pero resulta que ya les leí que en Daniel 12 hay otra mención de la abominación desoladora y termino en esta noche con Daniel 12 porque mañana vamos a entrar directamente a Daniel 12 y a ver su cumplimiento para el tiempo del fin comienzo ahora con Daniel 12 solo lo voy a leer no lo voy a explicar en esta noche sino mañana comenzando comenzando con el versículo 1 Daniel 12 1 en aquel tiempo se levantará Miguel en hebreo Micael quien es igual a Dios el gran el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo otras versiones dice que defiende a tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna otros para muerte para vergüenza y confusión perpetua y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará es cierto que el libro de Daniel iba a estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin y yo Daniel miré sigue diciendo y aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿cuándo será el fin de estas maravillas? la palabra maravillas es cosas asombrosas o cosas increíbles maravillas ¿cuántos varones había junto al río? ¿cuánto? ¿dos? ¿cuántos había? tres a ver leamos otra vez y yo Daniel miré y aquí estaban en pie uno a un lado del río y el otro al otro lado del río otros dos otros dos quiere decir que ya había uno y dijo uno de los dos al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? así que eran tres uno sobre el río y uno a cada lado del río pero había un cuarto Daniel que estaba ahí porque si ustedes leen el principio de la visión dice que Daniel estaba junto al río cuando recibió la visión esta visión comienza en el capítulo 10 y se extiende hasta el capítulo 12 Daniel capítulo 10 dice el versículo 4 en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jidequel y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino ceñido sus lomos con oro de ufaz ese es el señor Jesucristo el que se le apareció a Daniel y estaba parado sobre las aguas del río así que eran cuatro Daniel y un varón a un lado del río y otro varón al otro lado del río y Jesús sobre el río y Daniel a la orilla del río Jidequel sigo con la lectura les dije que no lo iba a explicar porque ya estoy explicando así que mejor termino la lectura ok ¿cuándo será el fin de estas maravillas? y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas todo este capítulo está hablando del tiempo de angustia cuando se va a levantar Miguel a defender a su pueblo y Daniel quiere saber cuánto tiempo va a durar y cuándo va a terminar y el que está vestido de lino alza sus manos al cielo su diestra y su siniestra y jura que va a ser por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo cuando se acabe la dispersión del pueblo santo así que el pueblo santo va a ser dispersado hay una dispersión y yo oí más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas les pregunto a ustedes ustedes oyeron lo que leí oyeron entendieron entendieron ¿entendieron? ¿quién me puede explicar si entendieron qué es el juramento que dice que va a ser por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo cuando se acabe la dispersión del pueblo santo ¿entendieron? digan la verdad ¿entendieron? si lo entienden ¿me lo pueden explicar? bueno no se preocupen mañana lo vamos a explicar pero tampoco Daniel lo entendió versículo 9 yo 8 yo oí y no entendí y dije señor mío ¿cuándo será el fin de estas cosas? y él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos se entenderá pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo la palabra sacrificio no está en el hebreo desde el tiempo en que se ha quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora habrá 1290 días bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia o tu heredad al fin de los días este capítulo que habla del tiempo de angustia menciona tres periodos de tiempo el primero es tiempo tiempos y medio tiempo que son 1260 días y luego la abominación desoladora 1290 días y luego un periodo de 1335 días tres periodos de tiempo del tercero dice bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días si en este caso fueran días literales alguien podría llegar pero si son días proféticos quien va a vivir 1335 años si el hombre que más años ha vivido en la tierra fue Matusalén y vivió 969 y aquí dice bienaventurado el que espere y llegue a 1335 quien puede esperar y llegar a 1335 días eso lo vamos a ver mañana les leo una última cita eventos de los últimos días página 15 y mañana estoy preparado para mostrarles las citas del espíritu de profecía donde Elena de White pone a estos periodos proféticos en un cumplimiento para el futuro escucharon lo que dije Elena de White pone a los periodos proféticos de Daniel para un cumplimiento en el tiempo de angustia que viene porque Mateo 24 tiene un doble cumplimiento y viene una gran tribulación cual nunca fue y cuánto tiempo va a durar mañana lo vamos a ver tres periodos proféticos ahora les leo eventos de los últimos días página 15 se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios especialmente Daniel y el apocalipsis deben recibir atención como nunca antes la luz que Daniel recibió fue dada especialmente para estos postreros días leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel ¿cuál capítulo? el 12 ¿por qué el 12? es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin así que el capítulo 12 de Daniel es una advertencia así como la señal de la abominación desoladora fue una advertencia para el pueblo cristiano así en el capítulo 12 de Daniel es una advertencia para nosotros que necesitamos comprender antes de que llegue el tiempo del fin y ahí está donde está mencionada la abominación desoladora y Jesús dijo cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lee entienda entonces es tiempo de ir a los montes mañana con la biblia y el espíritu de profecía les voy a mostrar lo que esto significa y la preparación que tenemos que hacer para el tiempo de angustia cual nunca ha habido les agradezco su paciencia estar con nosotros hasta esta hora nos vamos a poner de pie para concluir especialmente del libro de Daniel y del apocalipsis porque tienen mucho que enseñarnos para el tiempo del fin vamos a pedirle al señor que él selle este mensaje en nuestro corazón hoy vimos de la abominación desoladora en la época de la destrucción de Jerusalén pero ese capítulo tiene un doble cumplimiento y Jesús no yo Jesús dice cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel huya hay una huida hay una dispersión del pueblo santo y tiene relación con esa señal de la abominación desoladora que Dios nos prepare para lo que lo vamos a arrodillarnos para ahora nuestro padre nuestro dios una vez más te agradecemos por tanta luz que tú nos has brindado a través de tu palabra porque los escritos de los profetas todavía dan testimonio el día de hoy gracias porque hemos visto que las palabras de Cristo se cumplieron al pie de la letra y cuando él dijo que Jerusalén iba a ser destruida y que el templo no quedaría piedra sobre piedra él conocía lo que el profeta Daniel había escrito y por eso dijo lo que habló el profeta Daniel pero también el señor Jesús dio ese capítulo para alertarnos y amonestarnos a nosotros a quienes habían de llegar los fines de los siglos y señor hemos visto en el libro de Daniel en el capítulo 12 está la mención de la abominación desoladora en relación con el tiempo de angustia queremos entender queremos comprender tú dices que ninguno de los impíos entenderá pero los sabios los entendidos comprenderán los que sean lavados limpiados y emblanquecidos y la obra de Jesús en el santuario celestial es la que nos limpia la que nos emblanquece fica y por eso él es el varón vestido de lino tal como se vestía el sumo sacerdote en el día de expiación y cuando él salga del santuario y se acabe para siempre el tiempo de gracia esa tribulación cual nunca ha habido se cierne sobre nosotros ya la veremos delante de nosotros y hay de aquel que no esté protegido en los pliegos del todopoderoso despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para nuestra última presentación sobre la abominación desoladora que todos podamos recibir esa amonestación que tú dices por tu mensajera que tenemos que leer y estudiar y entender y comprender antes de que venga el tiempo del fin llévanos con tu paz y bendición en el nombre precioso de Jesús amén amén este fue el evangelio eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo de la tierra de la tierra percih este fue el evangelio es el evangelio de la tierra se va a